¿Qué tal amigos de Bandavex Grupero USAs? Les saluda a su amigo Quique Arjo y ya nos encontramos aquí en el Rancho El Mecánico y estamos a punto de comenzar con este jaripeo que es en beneficio de nuestro amigo Alberto Rentería El Tejanito como ustedes pueden ver atrás de mí ya están aquí los cinetes, ya están aquí los hombres de a caballo ya tenemos la música en vivo, la gente sigue llegando y los queremos invitar para que vengan y se den cita aquí en este jaripeo que es en beneficio precisamente de Alberto Rentería déjense venir, el ambiente se está poniendo cada vez mejor esto apenas comienza y los esperamos aquí no pueden faltar, vengan a apoyar a este amigo toda la gente que quiera venir es bien recibida precios muy populares, muy baratos pueden traer su cerveza y también queremos aprovechar para mandar un fuerte saludo a nuestro patrocinador Jesús Fajos y Pitas de Plata que nos ha patrocinado muy amablemente estos bellos chalecos al igual que algunas cosas más queremos mandarle un fuerte saludo y sobre todo un fuerte agradecimiento así que los esperamos, vénganse aquí estamos en el Rancho El Mecánico sus amigos de Bandamex Grupero grabando y transmitiendo toda la acción de aquí de la jugada y estamos a punto de comenzar vénganse, déjense caer que aquí los estamos esperando ¡Vaya! 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 Gracias.